Música Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si ya te miraba ya estaba y andando un beso Me cuesta en el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el de estar Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me estoy buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Es el que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero un beso de a besos despacito Diga que te diga cosas al oído Para que te acerques si no estás conmigo Despacito, quiero un beso de a besos despacito Tema las paredes de tu laberinto Y pase a ver tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu fe, no quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tu lugar es favorito Vale, te acerques si no estás conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!